check 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 saludos saludos con ustedes mega p aka the connection sean todos bienvenidos continuamos en esto es plena estamos haciendo las vídeo reacciones de la semana la siguiente vídeo reacciones de una canción de acá ni la canción se llama que maliantería acá ni uno de los pelados de la nueva que ya tengo un par de meses citó que vengo siguiendo tengo un par de reacciones del que he hecho voy a dejárselas acá mismo y mantengo un playlist se lo voy a dejar aquí mi mito también aquí en la descripción del vídeo le dejamos el enlace al canal donde se posteó para los que no lo conocen pueden pasar y ver el contenido acá abajito encontrarán siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan allá también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y encontrarán el enlace o link a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrade quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución recuerde darle like al vídeos suscríbase al canal toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones un saludo muy especial a nuestros contribuyentes de la semana emanuel gómez y jose domínguez vamos para encima con esto loco bomba acá ni que maliantería te la tan de la plena loco y uno vamos para allá loco 4 grandototas aires tierra es más guau 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 como así que está hablando este aquí que fue lo que dio aquí esa es la radiación pero que maliantería si en el gesto lo pedían y a mi gente complacía pero que maliantería si en el gesto lo pedían y a mi gente complacía dicen que los águilas ya vienen bajando que en el huaqui toqui me estaban radiando que por mar la carga ya viene llegando y que en tierra los menores ya están descargando por mar la carga ya viene llegando como lo dice la canción esto ya estamos hablando de temas serios esto es una maliantería esto es una vaina de gueto están hablando de armamento de llegada de vaina seria vamos a darle un pequeño puló vamos a darle un pequeño puló verdad para agarrarla desde aquí vamos a cuela un pedacito de la intro desde aquí y nos vamos a ir por esta parte nos fuimos de por aquí vamos a ver que es lo que es pero que maliantería si en el gesto lo pedían y a mi gente complacía pero que maliantería corito no está mal que maliantería está cool está cool no se tiene como un soncito allí vamos a ver cómo se continúa maneando en el gesto lo pedían y a mi gente complacía dicen que los águilas ya vienen bajando que en el huaqui toqui me estaban radiando que por mar la carga ya viene llegando y que en tierra los menores ya están descargando oigo que en el gueto están allanando ya la cajita en la multis la están interrogando que la inteligencia no la fueron montando ellos tan claro que el comando está copiando y está casi clunes que los cañones se detonen dime que mala propuesta me propones indispones pero el kilo se pone y pone mal qué mala propuesta me pone indispone pero el equipo espérate 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 tenía que tirar un poquito más para atrás desde aquí los menores ya están descargando oigo que en el gueto están allanando ya la cajita en la multis la están interrogando que la inteligencia no la fueron montando ya tuviste allanaron en el gueto a la viejita se la llevaron la están interrogando hay una inteligencia rodando y que eso para después ellos tan claro que el comando está copiando así que después de todo con todo y eso el comando está copiando así que nada va a pasar mayor eso quedó muerto ahí pues murió el caso ciclones que los cañones se detonen dime qué mala propuesta me propones indispones pero el kilo se pone indispones pero el kilo se pone hay ponemos la ruta pa' que corones pero que maleantería está cool después de todo eso los kilos se ponen y hay la ruta atrasa pa' que se haga un coroneo bien bien o sea que también organizado y planificado y uno pero que maleantería sin el que tú lo pedían y a mi gente complace el ambiente está tenso ando machiavélico propenso en la base el dinero se está refartiendo llamo una huila pa' que en un rato esparcimiento y no me está fuerte la huila viento ando frío y sin sentimiento pero que maleantería la menor le gustó dice que ya ni si mulo yendo como todo perro el viejo la procedió y en la cama no la entendió me gustó la clove le gustó la acá le gustó la franca espérate 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 que sopa que la tía se metía espérate 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 tráeme eso pa' atrás loco que lo que aquí vamos a ir pa' allá dice que ya ni si mulo yendo y como todo perro el viejo la procedió y en la cama no la entendió mira 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 la tía allá atrás de él que sopa con la tía loco la tía está metida en su demencia ahí ella está también en la chacalería mira loco es una maleantería cuando tú tienes hasta la tía metida en la película bomba y platillo yes sir le gustó la acca le gustó la fragancia de la barraca le gustaron los chacas que pican y matan tú sabes que papi de eso se trata pero que maleantería chata gráfico molo chata que pican y matan eso es lo que la guialcita están creyendo en esa vaina eso es lo que tú me estás diciendo pero bueno es el ambiente del gueto loco lamentablemente es el ambiente del gueto tomó pero que maleantería sin el que tú lo pedían y a mi gente complacía chatas pusis pacas con rantan de plata aquí te pican también te matan el que es puro con puerca no trata y si trata se le mata por rata con tenedores puro con puerca no trata y si trata como ras esto son letras un poquito gráfica manito pero el tema te dice que quema leantería entonces te está hablando que es lo que es y aunque suene gráfico muchos de estos son mentalidades que tienen los lapecillos y muchos de estos son realidades que se viven en el gueto loco es puro con puerca no trata y si trata se le mata por rata con tenedores llenos de kilos vivo fino y sin la vuelta maquino te fino curamos mi tiempo del pachino yo ando en la jugada con mis aparatitos escuchando en tus naciones y de guerra hay rumores allá afuera hay mongoles con distintos proveedores esperando la orden para que te detonen y en tu casa te lloren por perra la pesiola están viviendo en el gueto y te están contando lo que son realidades como dije y como digo esto es entretenimiento aunque sean las realidades de alguien no tiene que ser la tuya que tú escuchas estas canciones tú sabes mente y uno a mí aquí dice que a la guialcita le gustan los chacales que pican y matan lamentablemente vemos noticias que a veces las que quedan picadas y matadas también son las mismas las pesillas entonces es un círculo de vida que realmente no es el más correcto escuchamos la música y la vaina y la tripeamos pero no es lo más correcto y yo espero que el que oiga nada más lo coja como entretenimiento y si están en esa línea y pueden salirse y forjarse un futuro mejor tú sabes porque tengo que darle algo positivo de esto no podemos quedar tampoco en esta vaina a mí me gusta ver cuando la gente del gueto aprende cuando la gente del gueto evoluciona cuando la gente del gueto surge y tú sabes que lo que la mayoría de las veces este estilo de vida no te lleva a surgimiento hay mucha historia de corones y lo que la hicieron pero el 99% de las veces son historias que terminan bajo tierra o tú sabes encerrado encaletado engavetado y toda clase va enatao y no montado vamos para allá lo comando y si el gato es bueno vamos para encima el sueño en el gueto es pegó una planilla si el gato es bueno vamos el sueño en el gueto es pegó una planilla coronala para ver que es lo que la pena es cierta pero te digo la verdad conozco un par que la han pegado que la han coronado menos de un año un par de meses están en la misma otra vez entonces al final del día tú dices pero todo ese riesgo y esa vaina para quedar limpio otra vez loco queda en cero de nuevo mente loco mente mente si la están maquineando espero que la maquinen para evolucionar no para tirar para atrás un big respect para esa gente de Night Planet Music en un parcito de tiempo que estoy viendo están haciendo buen trabajo talerian que lo que dice Nico pareta siguen rebueno que no se metan que lo que dice DJ chiquito que lo que dice de la doble o lo que dice lo del gueto loco que en el ritmo se luce que lo que dice la oficial de marcale Miguel May estamos conscientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos alright tu sabes que lo que es vamos a dejarlo hasta aquí loco y con esta nos fuimos bomba bueno como le dije la plena un poquito gráfica tu me entiendes son estas historietas de terror que se vive en loco la maleantería el maleanteo crudo donde se habla de picadera y matadera y quien tiene la arma la glock los menores mire hermanito mucho de esta historia no importa donde tu seas te cuentan lo que es la realidad en algunos lugares muchos de los menores son los que están haciendo la demencia porque tu sabes mentes jóvenes mentes débiles la mayoría de las veces se han impresionado por este tipo de cosas y tienen y caen en este estilo de vida lamentablemente esto no tiene muchas opciones y en la mayoría de las veces los resultados son casi siempre los mismos por más que no te de acuerdo no puedo tampoco criticar el estilo de vida porque no soy monedita de oro tampoco pero si le puedo decir una cosa no son muchos los diferentes escenarios o finales que se dan en este estilo de vida los finales felices son muy pocos muy escasos así que uno tiene que tener un propósito y tratar de aprovechar lo que puedas sacar no importa si el estilo de vida no es más adecuado pero sácale algo a eso y ábrete cuando pueda abrite manito porque como digo son muy pocos los cuentos de eso que terminan en un final feliz bueno no voy a decir más nada ustedes saben que es lo que es si vieron algo que yo no vi escucharon algo que yo no escucho si saben algo que yo no sé comentenlo aquí abajito den like compartan suscríbanse si no se han suscrito y ante todo si andan por la calle por favor cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless casa en panameño le decimos shanking a las mujeres de cariño mami ya el night train va